Un hombre murió mientras que otro resultó herido en un aparatoso accidente de tránsito que se registró en zona rural de Tuluá, metros más adelante del cruce entre La Marina y San Rafael, exactamente en el sitio conocido como Matecito. El percance ocurrió cuando los dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Eros y en marca Honda de color negro con verde, colisionaron contra un camión Chevrolet de color blanco. Tras el fuerte impacto, perdió la vida John Freddy Amariles Echeverry, de 37 años de edad natural de Bugalagrande y residente en el barrio Farfán de Tuluá. Las múltiples heridas que recibió esta persona ocasionaron su muerte en el lugar de los hechos. Personal de tránsito y transporte realizó el levantamiento del cuerpo. Allí mismo resultó herido el tripulante de la moto, identificado como Jesús Alonso Mendoza Rodríguez, también de 37 años de edad natural de Tuluá. Esta persona recibió múltiples fracturas en los miembros superiores, por lo que fue trasladado hacia la clínica Mariángel. Gracias. 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 Gracias.